Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de sed y tú eres el agua Desnudo al aire libre estaba mi corazón Hablando solito con su corazón El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará A menos que haya otra luna en la eternidad Los seres solo son humanos si saben justificarlo Que son más humanos si pueden amar El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor a las camas El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor me sumerge al infinito y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder El poder de tu amor me sumerge al infinito y me corta la respiración El poder de tu amor me sumerge al fin de las calles El poder de tu amor me sumerge al infinito y me corta la respiración Gracias.